¿Alguna vez le pudieron haber dicho que un remedio que usted necesitaba no estaba disponible en la farmacia del hospital al que había acudido a consultar en Paraguay? Varios medicamentos vencidos fueron hallados en pleno camino vecinal. El hecho fue comunicado a la Fiscalía. Los remedios vencidos fueron descubiertos por los vecinos a la altura del kilómetro 61 de la ruta 1 en un pequeño ramal en el barrio Los Guayabos de Paraguay. Los mismos habrían sido arrojados desde una camioneta blanca según las denuncias. El hecho fue comunicado a la Fiscalía e intervino la Policía Nacional. Según el director regional, esta situación es muy grave porque se trata de medicamentos como ibuprofeno, que son de alta demanda para tratar casos febriles. Además, este tipo de drogas últimamente escasean en los centros asistenciales de la ciudad. Súper grave, grave. Nosotros como ministerio vamos a caer con todo, con todo sobre las personas responsables sobre este hecho. Estuvimos investigando ya a través de vigilancia sanitaria y esto nos vamos a dejar de valer. Qué lástima, ¿no?, que el medicamento se tenga que tirar cuando está faltando todo. Sí, realmente, para nosotros es una pena porque nosotros estamos tratando de distribuir, optimizar todos los medicamentos de tal manera que la población no le falte. Y ahora, esta mañana, hemos encontrado medicamentos vencidos, tirados, bravísimos de personas irresponsables. Y estamos investigando y nosotros lo que quisiéramos es caer con todo, con la persona responsable sobre este hecho vandálico, se puede decir.